¿Qué es el Estado de Nicaragua? El Estado de Nicaragua ha concluido de manera arbitraria de participar en las elecciones municipales de noviembre del año 2000. La Corte consideró que las decisiones adoptadas entonces por el Consejo Supremo Electoral afectaron el ejercicio directo de participación política de los representantes de Yátama, aparte de que no les permitió ninguna oportunidad de apelar ante las instancias nacionales, o mejor dicho, las apelaciones fueron completamente inútiles, de manera que los representantes de Yátama se vieron obligados a recurrir a esta instancia internacional. Como consecuencia de esta sentencia, la Corte le ordenó al Estado nicaragüense adoptar una serie de medidas específicamente en torno a la reforma a la ley electoral para prevenir que este tipo de situaciones se repitieran en el futuro. Sin embargo, no solamente el Estado nicaragüense no hizo nada en relación a este mandato, a esta orden que le dicta la Corte, sino que además se han tomado otro tipo de decisiones arbitrarias afectando derechos de partidos políticos, de candidatos, y en algunos casos incluso de diputados ya electos ante la Asamblea Nacional. Nos acompañan esta noche Norwin Solano, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la doctora Nancy Yannis, especialista en Derecho Internacional sobre Pueblos Indígenas, quien fue invitada esta mañana a participar en un foro sobre este tema, y Luis Carlos Bob, del CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que junto con el CENID han acompañado este esfuerzo ante la Corte Interamericana. Buenas noches Luis, doctora Norwin, gracias por acompañarnos. Tal vez para ubicar a los televidentes, la gente se preguntará, bueno, esto ocurrió, el hecho ocurrió en el 2000, tomó 5 años, un largo proceso, hasta llegar que la Corte se pronunciara y emitiera esta resolución, y ahora han transcurrido 8 años sin que el Estado nicaragüense tome en cuenta lo que la Corte dijo. ¿Acaso el Estado nicaragüense no tiene un sentido de adscripción a la Convención Interamericana que le obligaría a acatar esta resolución de la Corte? Efectivamente, hace 13 años que ocurrieron los hechos, exactamente, fue en las elecciones municipales del año 2000, recién se había aprobado la ley electoral, la ley 331, y uno de los efectos principales de la ley 331 es de que ninguna organización podía participar si no era constituida como partido político. En el caso de Yátama, como una organización indígena, habían venido participando en elecciones como organización por suscripción popular, que bastaba con la recolección de firmas e ir a hacer la inscripción de los candidatos. Entonces, con la reforma o con la nueva ley electoral, la ley 331, esta organización indígena es obligada a transformarse, a constituirse en partido político, de otra manera hubiesen quedado fuera de cualquier elección a cargo de elección popular. Entonces, eso es lo que ocurrió. Primero, el Consejo Supremo Electoral, hay que recordar que también estaba recién estrenándose el pacto, que era parte, el pacto entre Ardondo Alemán y Daniel Ortega, y que la ley electoral era el resultado de eso. Y la dimensión del pacto estaba configurada a lograr potenciar, dos, el bipartidismo. Es así como Yátama resulta un estorbo, un obstáculo para esa pretensión, y se decide, pues, de que entre las organizaciones que debían de ser excluidas estaba la organización política Yátama. Digo, se decide por lo siguiente, no había ni existe hasta este momento una argumentación jurídica fundamentada que sustente la resolución del 22 de agosto del año 2000 en la que se le cancela, en la que se deja por fuera a Yátama. Y después ocurrieron cosas, yo no diría, no puedo calificar si peores o no, pero de la misma gravedad en relación a derechos políticos de otras personas y de otras organizaciones. Doctora, esto tiene dos dimensiones, es decir, por una parte hay un problema de carácter político, jurídico, nacional, de cómo en Nicaragua se maneja una institución del Estado, que es el Consejo Supremo Electoral, que adopta este tipo de decisiones. Pero hay otro que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, que supongo que la Corte ha tenido que analizar ambos. Desde el punto de vista de la jurisprudencia, de derechos de pueblos indígenas, ¿cómo se manejan este tipo de casos, por ejemplo, en países como Bolivia, como Guatemala, como México, como Ecuador, que también tienen poblaciones indígenas que participan en su derecho de representación política? Bueno, a partir de la década de los 90, como parte de los procesos de transición a la democracia, la mayoría de las constituciones de la región adoptaron normas que permitían el reconocimiento de pueblos indígenas, derechos de participación diferenciada en las instancias de elección popular, y al mismo tiempo también, en definitiva, instauraba mecanismos que permitían perfeccionar la institucionalidad de derechos humanos en nuestros países. En el fondo, esta normativa efectivamente permitió una mayor participación política en todos los países de la región. Con posterioridad a ello, las constituciones plurinacionales, en el caso de Ecuador y Bolivia, efectivamente garantizaron una participación por parte de los pueblos indígenas que reconoce que los estados son plurinacionales y que, por lo tanto, no solo las instancias de representación política tradicional, estamos hablando de las instancias de toma de decisión a nivel del Ejecutivo y a nivel parlamentario, sino incluso el Poder Judicial debían ser reestructuradas de modo de permitir una efectiva participación de pueblos indígenas a través de, uno, las instancias de representación que son propias de los pueblos indígenas y, segundo, permitir que su sistema de vida y costumbre sea representado en las instancias de deliberación donde estaban participando, entendiendo que, en definitiva, hay una epistemología distinta por parte de los pueblos indígenas que está llamada a incidir en la toma de decisiones políticas, pero también en las tomas de decisiones que involucran el Poder Judicial, por ejemplo. Y ese es el caso porque en Bolivia, efectivamente, hoy día, los pueblos indígenas integran la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Ahora, cuando la Corte Interamericana falla en este caso y resuelve que los derechos de los indígenas se han violado en Nicaragua en cuanto a su derecho de representación política, entre otras cosas, está diciendo que Nicaragua está en un estado de indefensión. Es decir, ellos recurrieron aquí a distintas instancias, pero en estas instancias no le dieron ninguna respuesta. Bueno, eso es muy clave por varias razones. Primero, porque Nicaragua es un precursor en el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, la expectativa de los pueblos de América era que, efectivamente, en este país se implementaran lo que, posteriormente, uno ha ido observando para el caso boliviano o ecuatoriano. Que, dicho sea de paso, hoy día, en la práctica, digamos, efectivamente hay una mayor representación política, pero en la medida en que esta participación política está mediatizada por los acuerdos políticos con partidos tradicionales, finalmente se ha traducido en la invisibilización también de los intereses de los pueblos indígenas. El gran aporte de Yatama, y me parece que eso es un tema relevante, es que finalmente da cuenta que las democracias se conforman no sólo con la participación política a través de los partidos, lo que evidentemente constituye un aporte, y así lo señala expresamente, sino que las democracias hoy día son de naturaleza pluralista y que, por lo tanto, la institucionalidad del Estado debe permitir que otras formas de representación distintas a los partidos políticos, como son las de los pueblos indígenas, pero también deja abierta la posibilidad de que otros sectores de la sociedad civil puedan expresarse a través de un modo distinto de los partidos políticos que en muchos lugares ha sido llamado la vieja forma de hacer política, ¿no? Y es así como evidentemente hay países donde han caído en un descrédito que hace que precisamente los partidos políticos gocen de la menor adhesión política en las encuestas, ese por lo menos es el caso chileno. Ahora, vamos al tema de la sentencia y la obligatoriedad del Estado de acatarla. Esta sentencia se emitió en el 2005, entiendo que hubo una reunión, una especie de evaluación o de recordatorio o de indicación de lo que el Estado nicaragüense tenía que hacer ya en el 2010 y que recientemente, ahora en mayo, ¿no? A finales de mayo en Costa Rica hubo otra reunión a la cual el Estado nicaragüense ni siquiera asistió. Es decir, ¿cuál fue la comunicación? ¿Cómo funciona eso? La Corte le dice al Estado, vamos a tener una reunión para evaluar qué pasó con la sentencia que emitimos hace ocho años. Por favor, persónense aquí y presenten su punto de vista. Muy buenas noches, Carlos Fernando y a todos los televidentes. Sí, mira, quizás deberíamos retrotarnos un poco y empezar a partir de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana en el 2005, es decir, hace ocho años. Una vez que se emite la sentencia condenatoria, es decir, declarando la responsabilidad internacional del Estado, lo que hace la Corte Interamericana es supervisar periódicamente el cumplimiento de los puntos reparatorios que en esa sentencia ordenó. Para el caso en específico, se ordenó una reforma electoral, relacionada al reconocimiento de las prácticas y costumbres indígenas en relación a la agrupación política Ayatama, pero que tiene y abarca en realidad un espectro mucho mayor porque es para todos los pueblos indígenas. Y hubo una reforma recientemente, pero no tocó ninguno de esos puntos. Ahora voy a eso, ahora voy a eso. Ese fue uno de los puntos. El otro de los puntos fue que las decisiones que emite el Consejo Supremo Electoral como máximo órgano del poder electoral en Nicaragua deben tener la posibilidad de ser revisadas bajo otro órgano cuando y siempre que se violen derechos humanos. Es decir, cuando alguna persona considere que se le violen todos sus derechos humanos, puede ser al debido proceso, imaginemos, ante el Consejo Supremo Electoral, tiene que existir la posibilidad de que un órgano externo revise eso a nivel interno. Actualmente tampoco existe esa posibilidad porque la última decisión la tiene el Consejo Supremo Electoral. Y la última disposición, digamos, o agrupación que engloba las reformas electorales relacionadas a la ley 331 que se desprenden del caso de la sentencia Ayatama contra Nicaragua está relacionada a la debida fundamentación y a la clarificación de ciertos criterios cuando se incumplen aquellos requisitos que la ley ordena respecto de la participación electoral en general. Entonces acá vemos dos cuestiones importantes. Una que tiene que ver con el respeto y la garantía a las prácticas y costumbres de los pueblos indígenas.